¿Estamos todos? ¿Cámaras? ¿Sonido? ¿Gente? Ok. Me senté en el pasto, no te pude mirar bien, sonreías como que nunca doliste. No dijimos nada serio, que apuntábamos igual, y bailabas como que nunca caíste. Si hablo demasiado solo miro a los costados, como cuesta fingir que no me encantas. Quizá no busco más promesas que se van rompiendo y me calma a ver que no miras atrás. Dale, veranillo de San Juan, no me dejes cuando sea el venador. Ves que me agarras desprevenido, na-na-na-na, celebrando otro año confundido, otro año confundido. Hace rato que ya no me animo a relegar, manos no me vuelvan a fallar. Ojos no le miren, que ya no quiero quebrar, el silencio que me cuesta no cortar. Si hablo demasiado solo miro a los costados, como cuesta fingir que no me encantas. Ya no busco más promesas que se van rompiendo y me calma a ver que no miras atrás. Dale, veranillo de San Juan, no me dejes cuando sea el venador. Ves que me agarras desprevenido, na-na-na-na, celebrando otro año confundido, otro año confundido. Toda la ciudad en toque de queda, esto es un fin del mundo, berreta se salva el que pueda. Ves que me agarras desprevenido. Ves que me agarras desprevenido. Ves que me agarras desprevenido, no me dejes cuando sea el venador. Ves que me agarras desprevenido, na-na-na-na, celebrando otro año confundido, otro año conmigo. Ves que me agarras desprevenido, no me dejes cuando sea el venador. Te distraías con el viento y te asustaba el porvenir. Juraste no mostrar afecto, dijiste no saber amar. Pues pareciera que hablas un nuevo dialecto, porque nada de eso quisiste mostrar. ¿Quién está hoy frente a mí y quién vino a buscar? Si presentas tu ser exacto como quiero, si sos la pieza que busqué, te diré que así no me quiero enamorar, porque si tanto cambias por mí no quiero imaginar. Yo no busco un espejo, mostrame quién sos de verdad. Te veo sonriendo como nunca, te escucho reír sin llorar, perfumes nuevos en tu nunca. Sabor a que algo va a cambiar, te juro me cuesta decirlo, porque me mata tu mirar. Pero no vine a ser tu héroe ni fingirlo, porque no vine a cambiarte ni cambiar. ¿Quién está hoy frente a mí y quién vino a buscar? Si presentas tu ser exacto como quiero, si sos la pieza que busqué, te diré que así no me quiero enamorar, porque si tanto cambias por mí no quiero imaginar. Yo no busco un espejo, mostrame quién sos de verdad. No es fácil esto, si me enseñaron a salvar y a ti a llorar. Y depender. Yo solo quiero hacerte bien, quiero hacer bien. Quiero hacer bien, quiero hacer bien, quiero hacer bien. Que salga bien, tratarte bien, tratame bien. Si presentas tu ser exacto como quiero, si sos la pieza que busqué. Te diré, te diré que así no me quiero enamorar, porque si tanto cambias por mí no quiero imaginar. Yo no busco un espejo, mostrame quién sos de verdad. ¿Qué será de mis hermanas cuando estoy tan lejos de mi hogar? Viéndolas crecer del celular y sé que un día se irán, pero ignoro ese quizá y digo que será de mis hermanas. Yo genial que sepa que estudiar. Yo genial que ya te recibiste. Yo extraño que te enseñe guitarra, pero no sabía enseñar y te rendiste. Te quise vender más de lo que soy. Yo corro aunque no sepa dónde voy. Yo me duele que nunca escuché cuando vos siempre me viste. Luz en la mañana que no vi. Ignoré el teléfono y colé. Luz de cada noche que apagué y nunca lo reprochaste. Luz esa que llama en la ciudad. Si soy tan bicho de fama y me distraigo. Luz nunca te olvides de brillar. Que yo ya voy a volver aunque me caigo. Flores en las plantas que regué. Lo que siempre yo asumí que seguirá un día se fue. Flores en los yuyos y el artista está en lo suyo. Flor yo no buscaba ser protagonista. Te viste llorar mi primer amor. Flor te vimos sacar vida de la nada. Flor te vi agarrar todo lo que fue esta ciudad. Y enfrentarte al silencio de cascadas. Lo que cuesta más hablar de vos. Lo que siempre estuvo fue los dos. Lo demás no importa pero tus palabras cortan. Lo te extraño pero cuesta oír tu voz. Lo fumé tus puchos en París. Mi compañera que perdí. Lo que intenté arrancar problemas de raíz. No, yo no soy mi papá. Yo solo quise verte feliz. ¿Qué será de mis hermanas? Cuando estoy tan lejos de mi hogar. Viéndolas crecer del celular. Y sé que un día se irán. Pero ignoro ese quizá. Y digo que será de mis hermanas. Y digo que será de mis hermanas. Tキaja TPa Trajiste todos tus lunares, los tenía contados. Dije que olvidé tus huesos y los escondí. Conté que buscaba entregar un perdón del pasado. No, 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 soltaste que venías a hacer lo mismo por mí Contamos conquistas y quizás conté muchas partes No te interesaban pero es que extrañaba tu voz Tomamos y aunque estabas débil dormimos aparte Te habrás dado cuenta, me cuesta no morir por vos Hablamos de momentos que ya no duelen igual Reímos de cada promesa que nunca cumplí Estuve muy lejos y ya sé que te hice mal No era mitad de lo que soy para dar todo de mí Si voy con cuidado, no lo tomes a mal El peso que tienen tus ojos en mí es mortal Hay tanto pasado que nunca va a ser igual Te quiero amiga desde el pelo hasta el mismo lunar Hablé del asiento un veces que piden mis fotos Ya empezó Hablé de que unas cien mil veces cantaron de voz Hablé demasiado porque no lo puedo creer Que frases que me susurrabas me dan de comer Pedimos perdón por los gritos y llantos ajenos Te sigo pidiendo perdón porque no sé cortar Que ahí me agarraste y nunca me sentí tan lleno Me duele que hoy mis abrazos no llenen igual Si voy con cuidado, no lo tomes a mal El peso que tienen tus ojos en mí es mortal Hay tanto pasado que nunca va a ser igual Te quiero amiga desde el pelo hasta el mismo lunar Yo sé que te cansa mi tanto dudar No sé más cómo agradecerte que sigas acá Hace ya tres mil días A ese no lo distingo Pero me da tanta alegría verte los domingos Vale mi mundo que veas lo bueno en mí Porque siento que cambié para bien cuando viene de ti Si voy con cuidado, no lo tomes a mal El peso que tienen tus ojos en mí es mortal Hay tanto pasado que nunca va a ser igual Te quiero amiga desde el pelo hasta el mismo lunar Du, 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 du Te hablé a los cinco segundos Que te miré Llegaste con tus cuatro amigos Y me animé Te hice tres chistes Y aunque algo funcionó Con dos vi tu sonrisa Y uno hartó De ahí hablarnos Hasta cinco a.m. y más ¿De qué combates? A las cuatro me buscabas Se baste tres Y cada dos uno me diste No lo noté Porque pensaba en que me viste Y celebramos Aunque sin contar los días Te vi tomando Cuatro cervezas seguidas Volví a fumar Y cruzamos la tres de abril Dos risas fuertes Y una noche sin fin Cinco pando Va llegando primavera Cuatro semanas pueden cambiar a cualquiera Tres meses no duró Pero tendremos siempre Dos tatuajes a un curado Una discusión culpando Una discusión culpando Un pin que compré en la plaza Un helado quedó en casa Un vino en la costanera Un arito en tu cartera Un abrazo que sincero Porque siempre quedó en cero Porque siempre que lo intento Mil recuerdos, mil inventos Un libreto ya quemado Tantos versos mal contados Fui tu fuego y tu bombero Fui tu juego y tu tablero Te vi lleno y fui agujero Vi lo bueno y lo que quiero Fui tu mar y tu veleo Porque siempre quedó en cero Si se trata de mi corazón Uno cuida lo que tiene como puede Uno encuentra lo que quiere y lo que debe Dos pulmones que se inflan y comprimen Dos canciones que se chocan y reprimen Tres y yo no te me alejes Tres que se vaya aunque el tiempo despeje Llevo las trenzas de Eliana Si el tramo que amo salía Las tres ya no quiero decir no me dejes Si hay dos tatuajes a un curado Una discusión culpando Un pin que compré en la plaza Un helado quedó en casa Un vino en la costanera Un arito en tu cartera Un abrazo que sincero Porque siempre quedó en cero Porque siempre que lo intento Mil recuerdos, mil inventos Un libreto se ha quemado Tantos versos mal contados Fui tu fuego y tu bombero Fui tu juego y tu tablero Te vi seno y fui agujero Vi lo bueno y lo que quiero Fui tu mar y tu velero Porque siempre queda en cero Si se trata de mi corazón Tantos versos mal 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 En tanga y con remera mía, sin manga en julio todavía No te entré un chiflete, ya se hacen las siete Pero no sé si en ocho días te busqué por la misma plaza Porque nunca vamos a tu casa Te trajo un helado, ya está casi aguado Si estuve dos horas parado Es casi como si sacaras lo malo del jueves Sos techos y suaves, mi fuente de paz No, 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 no Y nunca me llevo a creerlo Que no hay que asustarse, no hay malestimarse O guardarse los miedos No, 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 no No sabía que existe, pero algo en mi viste Y un jueves a las nueve, ese lo admitiste Y todo cambió Oh my God Da 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 Camina y se va mi campera Tu helado quedo en mi heladera No lo toque nada Si a nadie le gusta menta granizada Deja de sonreír Si te veo alegrando mis ratos Te veo cuidando mis gatos Te veo en todas partes Porque pregúntate qué hago al mirar Traté de tomarlo con calma Pero me cambiaste la cara Y es casi como si sacaras Los malos del jueves Sos teos y sué Mi puente de paz Y nunca me se va a creerlo Que no hay que asustarse No hay mal atimarse O guardarse los miedos No, 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 no No sabía que existe Pero algo me viste Y un jueves, la nueve Dice algo admitiste Y todo cambió Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Pienso que ya vi como caía todo Todo lo que salió mal ya calgulé Cada risa que tiraste la esperaba Cada chiste que funciona lo pensé Pienso que guardé bastante por cuidado Pienso en todo lo que dije y lo que no Pienso en cada ruta que aún no he caminado Pienso en cuánto bien me trajo Y cuánto me llevo Veo cómo ha resultado todo hasta ahora Siento que me duele el cuerpo de pensar Bueno que hay algo en el viento Toco pruebo pero intento Pienso que no llevo a nada por pensar Ahora solo hago y no paro para pensar Dos, tres, va Ya pensé mi cima y mi caída Ya pensé mi inicio y mi final Ya pensé mi sueño y pesadilla Ya pensé y todo sigue igual Si craneé mi éxito, ¿qué hago? Si estoy donde estoy por mal pensar ¿Cómo callo al jefe? ¿Cómo asumo, cómo atragos? Si al martillo todo el mundo es un gran clavo Veo cómo ha resultado todo hasta ahora Siento que me duele el cuerpo de pensar Bueno que hay algo en el viento Toco pruebo pero intento Siento que no llevo a nada por pensar Ahora solo hago y no paro para pensar Dos, tres, va Necesita antro prejuicio Fue mi cielo y fue mi vicio Fui mi héroe y da mi cela La costura sin los parches de esta maltratada tela Vivo cómo ha resultado todo hasta ahora Siento que me duele el cuerpo de pensar Vuelo que hay algo en el viento Toco pruebo pero intento Siento que no llevo a nada con pensar Ahora solo hago y no paro para pensar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Creo que con el principio del tema quedo medio flojito Pero puedo con el siguiente Calcularlo un poquito mejor No sé si al sol va a parecer que estoy medio desconectado Cuando en realidad estoy pensando en el siguiente Ahora solo hago y no paro para pensar Gracias Metachiste Un, dos, tres, va Algún verano del sesenta Él volvió a casa de cantar Tercero subió costanera Hasta que la escuchó gritar Tres hombres robó a casa de cantar Tres hombres robó de amar a su presa Tercero no dudó en saltar Ella corrió apenas pudo Él terminó en el hospital Tres puñaladas en el pecho Nadie pensó que iba a salir Se enamoró de su enfermera Se comenzaron a escribir Según no me contó que Siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos Están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor Sé que fue un jueves del ochenta Tercero sale a trabajar Se tomó un vuelo tucumano Se tomó un vuelo tucumano Que nunca llegó a aterrizar Ella llamaba a preguntarlo Y nadie supo qué decir Decían fallas del sistema Luego dejaron de escribir Hace unos años lo vi a cuarto Microfoneado en mi TV Ya no decían que fue el clima Fueron los del setenta y seis Según no me contó que Siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos Están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor Y su enfermera no amó a nadie más No podía hablar de él sin llorar Hace unos años se encontraron De cinco nietos la de hablar Diles que no paren de jugar Y no se olviden de jugar Yo amo Tú escribes Sueñas Nosotros vivimos Vosotros cantáis y ellos matan Pero Según no me contó que Siguieron escribiendo Sin miedo a costaneras El cielo nunca fue rival para su amor Hay veces que los buenos Están y no sabemos El cielo nunca fue rival para su amor Juárez serían. Pasamos varios días en la cama en la tercera vez en la semana y cuando me dejas siento un vacío mi cuarto es frío y no me siento mío y cuando junto ruinas que dejamos como si un huracán sea encarcelado algunas prendas mías dan tu aroma y me voy olvidando otras personas viene de atrás unas ganas de llamarte un deseo de evadir la verdad y cuando hablas yo no paro de mirarte porque todo lo que veo ya me empieza a quemar Pasa que si no vuelvo a mi casa no me siento solo, no llamo a mamá Pasa que ya ignoro a mis amigos porque si es contigo no da no me da, no me da el tiempo de calidad conmigo y que no suene como a que te culpo si algunos días siento que te uso si la adicción se encuentra en mi cabeza y vos tratas pero no sos la jueza es que me preguntas como me siento y no dejas que va de ese momento me miras como que nada existe y aunque me mire en mi bolsa me viste viene de atrás unas ganas de llamarte un deseo de evadir la verdad y cuando hablas yo no paro de mirarte porque todo lo que veo ya me empieza a quemar Pasa que si no vuelvo a mi casa no me siento solo, no llamo a mamá Pasa que ya ignoro a mis amigos porque si es contigo no da, no me da, no me da el tiempo de calidad conmigo pa 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 ¡Ey! ¡Gracias! 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 Pasa que si no vuelvo a mi casa No me siento solo, no llamo a mamá Pasa que ya ignoro a mis amigos Porque si es contigo no, 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 no Pasa que si no vuelvo a mi casa No me siento solo, no llamo a mamá Pasa que ya ignoro a mis amigos Porque si es contigo no da, no me da, no me da Tiempo de calidad conmigo Guap, 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 guap ¡Ey!